Si yo también quiero más pruebas de que Rafael es el asesino de Luis Santiago Bueno, por fin te diste cuenta que puedes estar equivocada No, a ver, Luis, yo no he dicho eso Nada más busco asegurarme que tengo derecho a hacerlos pagar ¡Es eso! Sí, pero, a ver, eso no es un derecho, es una obsesión tuya Que por tu bien tienes que detener, Fernanda Luis, ¿cómo dijiste que se llama al accionista mayoritario de Carnesmex? Leticia Lagos, ¿por qué? Aquí lo tienes, es otra prueba más Rafael es hijo de Octavio Toscano y de Leticia Lagos No, eso sí no tenía idea Claro, Luis, los toscanos son los dueños de la empacadora ¿Qué? ¿Vas a seguir negando que Rafael es el que me desgació la vida? Una vez, Luis, la madre de Rafael quería las tierras para su empacadora y seguramente le ayudó Sí, pero te estás haciendo historias en la cabeza Que no, Luis, claro que no ¿No te das cuenta? Rafael es el que me desgació la vida, ahí está Es una familia de criminales, esos son Debí haberlo rematado y ya estaría más tranquila No, Fernanda, por algo no lo hiciste y aceptaste que lo lleváramos al hospital Tú no eres una asesina Sí, nomás porque fallé el tiro Se nota que te duele haberlo hecho Eres buena y lo amas Yo no puedo amar a ese monstruo, Luis Eso me convertiría en alguien como él y no lo soy Mira Acabo de comprobar que fue Rafael Y nunca me voy a olvidar de lo que me hizo Y te juro que voy a terminar por hacer justicia Fernanda, quedaste de darme tiempo para investigar y estar seguros de que Rafael es culpable Claro, eso fue antes de saber que la empacadora es de su maldita familia Pero eso no es una prueba válida Recuerda que no sabemos cuántas personas más hay en la sociedad anónima Pero ella es la socia mayoritaria, Luis ¿Quién más podría tener interés en las tierras de Santiago? ¿Quién más? ¡Ella! Ay, Mensa, qué bueno que todavía te encontramos aquí ¿Qué pasó? Vine con Juanis porque David me dijo que Rafael está muy grave Sí, ya le conté a Fernanda que le dispararon Y mírame, yo lo encontramos cerca del río ¿Y de verdad está muy mal? Pues ya le lograron sacar la bala Pero no saben si va a pasar la noche